Recuerda quién eres. Recuerda quién eras antes de nacer. Si te quedas quieto, la respuesta te llegará. Antes de que nacieras, ya eras. Antes de que nacieras, yo soy. Siempre has sido yo soy. Todos tus nacimientos, todos tus fallecimientos, todo lo que prevalece no puede eliminar el yo soy. Tú eres yo soy. Cuando te sientes en silencio, vendrá a ti. Verás cómo se formó el cuerpo, cómo va el cuerpo y cómo nace un cuerpo nuevo y cómo se va un cuerpo nuevo. Pero estás vivo. El verdadero tú persiste. Nada podrá destruirlo jamás. El agua no puede ahogarlo. El fuego no puede quemarlo. Cualquier cosa que le suceda al cuerpo en este mundo no puede eliminar el yo soy. No tiene nada que ver con tu edad o si estás bien o enfermo, si eres rico o pobre. Es el ser en sí mismo. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Eres tú. Nunca fuiste un ser humano. Simplemente has olvidado tu verdadera naturaleza y estás viviendo el sueño mortal. En el fin de las décadas y estás viviendo el más dulce. Lo34 nos viajamos.